Fuerzas Armadas separó a militar que golpeó a joven que infringió inmovilización obligatoria en Piura. Las Fuerzas Armadas enviaron un comunicado para informar que tomarán acciones legales contra el capitán del ejército, Christian Cueva. El comando conjunto de las Fuerzas Armadas informó la separación del capitán del ejército, Christian Cueva Calle, miembro de la 1-RA Brigada de Caballería. Él fue grabado golpeando a un joven que fue intervenido por no acatar la orden de inmovilización social obligatoria en Piura. El comando institucional ha dispuesto que se refuerce la capacitación que se da en forma permanente sobre el procedimiento a seguir con las personas detenidas durante el estado de emergencia y, en general, con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles mientras duren las medidas de excepción, señaló. En un comunicado, resaltaron que las Fuerzas Armadas rechazan los actos parecidos a los del video, pues, no se condicen con el entrenamiento, esfuerzo y compromiso del personal militar en el cumplimiento de sus funciones. Tras difundirse las imágenes en redes sociales, éstas llegaron al comando institucional, el cual decidió separar al capitán Cueva Calle, además de disponer las medidas administrativas y legales correspondientes. Este tipo de actos no forman parte del protocolo de intervención de las Fuerzas Armadas, indicaron.